Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán. Y así se quedarán, nos dicen. Con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa. Jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón. Jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza. Nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias. La cuenta de la sangre y de la libertad. La cuenta de la sangre y de la libertad. La gente que crea que la sangre y de la libertad. ¿Drato qué te haría? No, de la sangre y de la libertad.